Y eras milenia, continuamos con el imperio azteca, vamos a darle cañitas a brosura y teníamos aquí toda esta movidita que justo la habíamos posicionado, estamos a puntito a puntito de invadir Roma aunque sabemos de buena mano que por aquí se acercan ejércitos, esto es mío, sí, se acercan ejércitos por aquí así que este regimiento oscilará hacia allá, por aquí teníamos a alguien haciendo travesuras, sí, teníamos gente haciendo travesuras, van a seguir haciendo travesuras ya que no controla sus fronteras y se dedica a hacer el puto... perdón, y aquí teníamos esta movida que teníamos aquí estos pedazos de vengadores sagrados que... bueno, a mí me daría miedo, la verdad, a la siguiente la atacamos, nos podríamos abalancear ahora, sí, daño infringido, daño leve y daño recibido, daño medio, y eso porque es porque tienen dos picas que revientan a la caballería, ¿vale? así que no vamos a ser imbéciles y... mira, vale, hostia, nos ha atacado, hostia, vaya puto cobarde, gente, ay, Roma, Roma... nos ha jodido... esto un poquito aquí nos están atacando a ver, cuidado, eh, cuidado que tenemos un montón de enemigos Roma, ¿estás en guerra con Persia? Sí vale, o sea que esto se puede pegar por aquí perfectamente esto está atacando aquí cosa que no me está gustando nada así que vamos a mandar una caballería también que refuerce el panorama por aquí que con la guardia esta pues poco vamos a hacer aquí estábamos zumbándonos pero nada y vamos a mandar un líder venga, para acá, ¿vale? estos, por ejemplo, se pueden quedar aquí en el pueblo que también tenemos cierta protección y aquí nos ha llegado a atacar no, está bajo asedio pero bueno ataque toma, tonto venga desde puta Persia podemos subir con tranquilidad relativamente, ¿por qué? porque se viene el caos aunque sería inteligente pagar, eh voy a pagar, se viene el caos, voy a pagar, tío espérate porque... daño infligido, no, 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 no vamos a dejar que se estampen cómo cambia las cosas, eh, con las picas aunque estén heridas no te lo pierdas, eh, hermano no te lo pierdas bueno, vamos a lo nuestro 166 aquí, vaya tela vale, me habéis recomendado tío, súbete aunque sean tropas de aquí súbete el ejército profesional tenéis razón pero hay otra situación que es la edad de la intolerancia y cómo nos está jodiendo, ¿veis? con la religión de los cojones en Texcoco, por ejemplo ¿vale? quiero salir de esa época entonces quiero ver el combate de los cañones a ver cómo bueno, supongo que meten buena cebollinga bueno, vamos a hacerlo rápido, ¿vale? porque esto vale, estas murallas medievales sin los cañones habrían sido jodidas de de cojones jodida de cojones y ahora deberíamos entrar ya sin problema, ¿eh? pues no entramos vaya lowy ahora sí, ¿eh? no me jodas, juego venga, va obtenido caos ya no no nos importa el caos lo que sí que tenemos que hacer es reforzar este regimiento de aquí y fu, 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 fu ¿creéis que con esto nos llega aquí? podría ser, tío podría ser podría ser podría ser a ver, aquí tenemos es que podría ser, ¿eh? que no como nos ataque Roma por aquí y Persia por aquí la hemos liado ahora como se ataquen entre ellos bueno, pues ya sabéis, ¿no? nos alegraremos muy mucho volveros para acá Persia parece que se lo está tomando con calma por aquí lo veo lo veo bien nosotros seguimos con lo nuestro vamos jodiendo las fronteras son 20 de oro es muy poco me parece a mí yo creo que en cada edad te deberían dar más y no parece que nos estén dando más y aquí ya os digo esta caballería tío el explorador el explorador podría atacar el explorador pero no voy a dejarlos aquí, tío de manera siguiente yo qué sé tiene un colono aquí, tío vale vale es lo que es lo que iba a pasar, gente nos han reventado un ejército pagamos, vale pagamos porque solo nos falta ya solo nos falta eso solo nos falta eso nos han vapuleado un ejército pero 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 hostia, Roma no claro ahora hay que integrarla y toda la toda la movida tenemos que quedarnos aquí puedo puedo como huir para entendernos yo me voy para acá estos los escondemos tras nuestras murallas vale y y bueno no sé la lógica me dice que se peguen entre ellos o que se estampen contra las murallas por lo menos aunque no hay murallas en realidad está toda la milicia muerta la torre del homenaje está ahí en la ship bueno ya veremos qué es lo que pasa pero salía un poco gente salía un poco a ver es un precio que pago gustosamente un ejército a cambio de Roma era una ciudad de 10 se ha convertido en una ciudad de 6 está está bien lo que está vale vamos a poner estos aquí estos por aquí y bueno nos hemos quedado sin un ejército ríete tú vamos a ver si reventamos esta mierda ya es que no quiero tener una unidad aquí los colonos son como inmortales hermano es algo increíble tío esto es todo guardia tras murallas está está bien fino y por aquí que ve Roma está haciendo el canelo tío porque tiene por ahí ejército le estoy reventando todo esto lo repara la IA parece que tenga puntos de mejora como infinitos ¿no? es algo sorprendentemente increíble tío ¿esto qué es? no 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 lo que es los cojones vete a tomar por culo venga me hubiera gustado darlo a pronunciable pero bueno es una cosa que no como no queda clara lo digo porque un poco de producción bueno en realidad aquí aquí podemos hacer mucha producción lo vamos a hacer tío ¿puedo? uy hubiera molado lanzamos tula y como no hay vale cuando subamos de cultura hay que upgradear esto vale tema de gobierno inquisición y tal parece que el islam ya en impronunciable se ha establecido ya parece un poco snowball fíjate tú al final la impronunciable está fina pero tenemos problemas de saneamiento que se van a arreglar en un par de turnos el tema de la república más uno de cultura y más uno de arte en el palacete bonificación de lujo por producto de lujo bonificación de riqueza vale es un bus esta quiero las dos lo del taller artístico es un edificio conocimiento y lujo nada mal nada mal pero estábamos ahorrando para algo de aquí no creo que no bueno a lo mejor ahorrar para para un punto de tejido social pero que no sé no sé cómo se gana en el juego si tenemos que llegar a 10 de un tipo de de tejido social o esto es simplemente para bustear no sé cómo se gana hay un comentario que me dejaste no sé en algunos capítulos que me alguien dijo terminé la partida y no gané pero he terminado una ya quiero llegar ahí para saber qué tengo que hacer para ganar porque invadir el mundo seguro que es un tipo de victoria pero eso no va a pasar no sé qué tirarle yo creo que un poco más de cultura es en el palacete que tampoco tenemos muchos y el palacete exportación doméstica ¿cómo? la exportación internacional consiste en adquirir productos de una región vale pero eso es exportación la exportación doméstica consiste en enviar productos de una de tus regiones a otra ah esta acción podrá ayudarte a cumplir los requisitos de ciertas conversiones de ah hostia eso está muy bien exportación entre regiones nuestras entonces si yo saco el oro de un sitio lo puedo mandar a joyeros de otro sitio hostia eso cambia las cosas pero voy a tirar aquí creo que no tengo ningún palacete pero bueno cuando tengamos uno ya pues pues bienvenido será prospectores son de oro me gustaría prospectores de hierro pero no sé cómo conseguirlos esto lo vamos a ir ahorrando que se vienen podríamos incluso curar ah vale están full curadas curar aquí para evitar tentaciones vamos a hacerlo tío vamos a hacerlo vamos a hacerlo vale es 162 166 contra murale a ver si van los dos contra mí pues evidentemente ganan vale pero sería o sea yo lo que creo que podría pasar es que nos ataquen queden muy heridos y persiaga que te como que te como todo el morro venga va expandir pueblo es con ingeniería lo especializamos en madedero ya está vale perfecto hostias que te tienes que aprender toda esta movida esto ya lo teníamos finiquitado podríamos ahorrar mejoras públicas es que esto deberíamos gastarlo más frecuentemente pioneros expandir pueblo y de nivel 2 a nivel 3 que hace exactamente tío aumenta el nivel de región construyendo pueblos y determinados edificios el nivel de región eleva el límite de población además de ser nada pero en pronunciable está creciendo o sea el límite de población no no es que lo tengamos el puesto de comercial no entiendo muy bien de que va dos puntos de diplomacia a ver podríamos hacer uno de estos pero ya es que estamos llegando al final la guardia caravana enviar tesoro acción especial de regalo que tiene vale eso es que nos reduce el precio de enviar regalos pero claro como estamos con persia ahí bien a tope vamos probando de ofrecerle la paceful a roma es que a roma le quiero joder un poquito más la verdad si no hubiera subido persia otro gallo cantaría otro gallo cantaría tío pero con persia por aquí a ver a persia le hemos vapoleado mira mira se va juntando let's go ahora persia me vas a ayudar aquí ¿no? no se han atacado ah no puede entrar porque estamos en paz vamos como a hacer presión es que pam pam y entra hay que meterle tío no podemos dejar que se cure mucha caballería pero bueno nosotros tenemos lanceros y tal con estos no le llego pero bueno están muy heridos vamos a reforzarnos vale ah claro los putos colonos de los huevos bueno vámonos para arriba con toda esta caballería vale a ver ya persia a ver si es que va a durar nada la guerra ahora no te puedo decir nada y en tres turnos me vuelve a declarar la guerra me juego medio huevo pero bueno igualmente aquí a ver se ha sacado un ejército de dudosa calidad aquí sé que tiene torres así que vamos a ir tirando para acá otra vez mira esto lo ha vuelto a reparar es que no hace falta ir tan lejos ahora reparará esto y ya está le vamos 20 de oro por turno y tal la impronunciable tenemos la fuente estamos full life full con preciosidad de la vida torre del homenaje tío el palacete tío es que el palacete nos da un bus que se te va la puta pinza hermano dos mil y pico vale por cierto impronunciable tú estás explotando nada ¿no? ya bueno nada la logia no un punto de exploración si fuera diplomacia pero los campamentos madederos sí que estamos ahí explotando bien fino en Tula de hecho ¿podremos poner otro? no en arte estábamos pasando totalmente impulsa tu religión oficial imperio azteca tiene una religión gana 30 de islam el imperio en todos los lados menos 10 de disturbio a 8 objetivos o sea esto afecta a todo el imperio lo probamos o que voy a chequearlo un momento a ver es que hay que probar cosas aquí esto está al 0% entonces hacemos la movida esta si lo uso aquí si al 0% poco carajo no entendí el tema ¿puedo tirar atrás? no no solo puedo en fin aprendizajes de la vida gente aprendizajes de la vida pum hago esto y me saco otra movida madredera aquí la impronunciable debería construir como una bestia en 5 turnos mejor creo que estaba en 6 perfectísimo tío y ahora aquí porque creo que vamos a ver un momento eh pueblo madredero adecetra bonifica espérate vamos a poner así y ahora nos sale el madredero y lo dejamos un segundo ten paciencia hermano ten paciencia ostia mejora madedera madedería campo de leñadores pensaba que el papel afectaría tío la fábrica de papel y tal porque viene de los troncos pero no aquí se pueden poner minas también pero bueno creo que es mejor esto ahora hay muy buena muy buena producción aquí y de hecho voy a expandir este pueblo también a nivel 3 y le damos flasca flusca a la ciudad con ensaneamiento vamos arrastrándonos gente a ver la capital mira vamos arrastrándonos que estamos construyendo aquí ah mira un palacete pues genial luego la fuente luego tío como he hecho en falta la cola esta bandera aquí mueve tropas ¿qué haces? si me voy aquí aquí te puedo atacar ¿no? me podré currar currar a ver ¿cuántos movimientos les quedan? una mierda les queda vale pues nada 166 a ver espérate porque es que la interfaz tío se adapta aquí encima del vale daño medio y daño medio daño medio y daño medio ok no sé si deberíamos atacar a este vale han quedado malheridos pero no muertos bueno le hemos matado un par de unidades esto ha quedado bastante bien me alegro hacemos unos refuerzos aquí no sea que oscile y haga haga marranadas de las suyas y mira 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 dale hermano dale ay Roma lo que te rondaré morena lo que te rondaré morena venga vete pa' aquí ah no lo ha reparado esto no lo ha reparado pues parece muy reparado esta movida bueno iremos aquí que aquí parece que tenga unas minas es que no se diferencia tío bueno esto parece que esté roto si sale humo pero de aquí de aquí sale humo vale es que salga humo no vale vale es que salga humo oye por cierto tenemos unas pirámides por aquí es que ya se mueve lenta eh la cámara tenemos unas pirámides vale doce pero bueno que la cultura pues la cultura me la pone dura ¿no? como decía aquel esto que significa disturbios bélicos esta ciudad tío es que en esta ciudad tío a ver no crece de disturbios está a menos 8 pero la tenemos muy paralizada tío y eso que tiene tiene dos pueblos mira ha puesto un puesto de avanzada aquí para que no no siga creciendo porque me lo como ay que te como billín ay que te como y esto que en realidad que le hace falta bueno saneamiento podríamos mirar de pagar un muladar de esos tío o no sé como se no sé ahora mismo si han cambiado un vertede hostia un vertedero tío vale 29 hermano joder es que pasa 29 serían 60 90 serían 90 de ingeniería ¿eh? ¿qué estás construyendo aquí? esto y luego podemos hacer una fuente o algo ¿no? lugar sagrado que también le irá bien luego una fuente 12 turnos bueno tener Takuba nuestra capital palacete vale que no te quedes para atrás pero yo creo que la torre elevadora y luego la fuente y lo tendremos todo construido en Takuba bueno seguramente en ese momento ya tendremos nuevos edificios necesidad de religión religión de los cojones techcoco claro hay que hacer un lugar sagrado de estos que nos da islam o una mezquita que nos da hombre puestos a hacer cultura conocimiento islam y esto esto solo da 4 de islam y esto en cambio da 4 de islam vale tiene el mismo precio no entiendo eso deberían reequilibrarlo creo yo a ver Roma esto ya estaba destruido antes de hace Roma no te la pierdas la de tonterías que está haciendo está haciendo una de está perdiendo todos los ejércitos que tenía es que a este paso nos abalanzamos más para arriba lo que pasa que allí ni comedia sería un objetivo ni comedia y muchos me habéis dicho destruye a Roma a ver si con Persia es que vuelve la guerra en 0, que nadie tenga ninguna duda que nadie tenga ninguna duda a ver Edo está muy muy gratis tío vamos ahí con nuestros cañons ha quedado suelto por ahí eso pero bueno a ver al no estar Falcopin 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 saneamiento la fuente de 15 años después tendremos una fuente para hacer una fuente hermano puta Persia construye su primera mejora por aquí ha sacado algo ya os digo no entiendo muy bien Roma o sea a la IA le falta un poquito de trabajito vale evidentemente está moviendo personal a Edo esto se lo hemos roto vamos a ir aquí por ejemplo vamos a romper esto Roma es que Persia Persia es Persia ya sabemos que Persia guarrea como ella sola guarrea o sea me fío me fío cero de Persia es como la gran mezquita tío pero un urbano tío sácate un sácate un urbano ya porque esto tío 8 de de caos es como un huevo tío no sé es que a lo mejor entramos ya no no creo con sabéis que le va a pasar mira me voy a poner aquí ah ah daño medio daño medio no 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 lo hagas no lo hagas no lo hagas puesto avanzado a tomar por culo porque eso aunque le quitemos la ciudad el puesto avanzado seguirá siendo suyo esto es un bate un bateo esto es un baiteo del copón gente vale no me engañas así que yo me voy aquí y te reviento esto vale lo digo porque si nos ponemos en esta casilla nos dispara poder cultural podemos crear algún pueblo texcoco para Roma aquí no a texcoco también le podríamos poner algo madre mía chaval a ver a ver a ver a ver persia persia vamos a vamos a mejorar las relaciones ¿no? un poquito vamos a mejorar las relaciones tú y yo aquí a persia hermano región Luyang es que Luyang realmente claro a ver lo podemos poner aquí pero unas casillas un poco shit vamos a chequear más absorber el puesto de avanzada este sí pero aquí ¿a quién se lo vas a dar? ¿a quién se lo dará? a ver joder esto sí que deberíamos tirar para atrás pero me la traeré me la traeré me la traeré al pairo me la traeré al pairo gente es que tampoco no sé si vamos a integrar más personal aquí y aquí se puede hacer un montón de granjas tío y hacer esta ciudad lo digo porque aquí de comida no hay ni peces hay unos peces aquí pero nada y aquí serían una, dos, tres, cuatro granjas realmente es que hasta las mira el vertedero el vertedero era aquí hay que hacerle un vertedero a esta ciudad tío voy a poner ahí vale, vale, vale las granjas ahora valen un huevazo tío ya la granja nada vale 23 tío todo como que va escalando todo entonces nunca tienes la sensación de mejora persia está muy fuerte gente pero muy muy fuerte o sea si yo tengo poder pero claro porque pero pero tengo todas las tropas arriba habéis visto que tiene cañones y de todo ¿no? tiene hasta bárbaros le ha saltado caos le acaba de saltar la fiesta del caos gente hostia tiene una atalaya holy shit hermano bueno a ver todo tiene un precio venga deberíamos haber atacado con el cañón primero es que el cañón hermano 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 está tan roto esto tío de tirar para atrás está tan roto yes claro es que tienes que contar que ahí dentro tío pero Edo 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 ha sido como peor que Roma ¿no? no sé llámame loco pero qué puta broma es esta tío vale 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 te puedo quemar esto ¿no? a ver vamos a chafardear ahí y Bizancio te la puedo joder un poquito un poquito hay atalayas aquí nos ponemos aquí luego intentaremos pasar rápido para allá tela 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 daño infligido alto venga las batallas es que no le tiramos nada tío vamos a curarnos ah porque no estoy dentro de es verdad estoy en unas fronteras enemigas deberías haber atacado desde tus vale vale pues espera no puedo a ver las tengo que clicar no puedo tirar atrás no entiendo por qué puedo tirar atrás a veces y a veces no entiendo nada tío nada vale le hemos quitado Roma que no está nada mal vale su movida expansionista estos caballeros sagrados es que no es que yo no me fío hermanos es que mira lo que tiene aquí ya puede hacer ejércitos de 5 wow es muy superior a nosotros es que es muy superior a nosotros Roma hay Persia perdón está potente Persia tío ha hecho lo que lo que le sale de Cipollingo mucho tiempo ¿sabéis? mientras yo estoy con Roma ahí para arriba para abajo para arriba para abajo a ver sí que en estos últimos ataques ha perdido unidades pero claro no le han no nadie le ha roto nada yo le fui le rompí algo pero realmente no roto algo me refiero a mejoras y tal vale vamos a poner esto aquí 227 231 al menos que vea que yo que sé algo hay a nivel de fuerza de potencia ¿no? algo hay similar vale pasamos de largo nos ubicamos por acá tiene otra ciudad ¿eh? ahí atrás tiene otra ciudad ciudad vale aunque se lo quite un rato me da un poco igual y ahora no me podré mover aquí pero hay que jugar de manera inteligente no perder unidades vale palacete en la impronunciable nice parteón ¿qué? disturbios cultura la torre es que hacer mejoras tío es como vital cuesta mucho a ver que generamos creo 12 13 por turno y a ver si ya le ha saltado un rascaflusca a ver daño leve y no sé estoy mirando el que recibo daño leve vale pues empezaremos con lo que tiene más fuerza es que tela ¿eh? como pillamos gente solo con la la milicia la torre esta caos obtenido 10 ya bueno el caos lo regalan en este juego ¿quién es caos? toma caos bueno se ha instalado en la tundra entiendo yo que no son ciudades maravilla pero pero bueno ahí están ¿sabéis lo que os digo? se ha curado yo insisto gente porque ahora nos podemos curar nosotros un poco venga 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 vale tenemos un punto de tejido social de este me voy ya la héroe de la ilustración paso completamente ¿qué nos han dado por cierto? escuelas religiosas bueno por a ver dos bienes comerciales ah si si importamos dos bienes comerciales nos darán uno de cultura eso podría estar guay también y el men este aquí un inquisidor es un soldado Casilla tiene más defensa en la capital su presión de disturbios 12 hermano 12 es mucho es mucho tío porque fíjate un momento a ver estos mira 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 los inquisidores tío increíble vamos a petar de inquisidores con menos con menos inquisidores tienes más que la guardia urbana y a ver de ataque ríete de los inquisidores hermano mantenimiento uno la guardia urbana es que es muy barato el inquisidor valía 5 el inquisidor valía 5 y se hacen 4 turnos pero bueno ataque 15 y un urbano ah ya no puedo hacer urbanos joder claro claro vale tío dragones necesitamos dragones ah coño no te lo pierdas que tenemos aquí unas una shit de estas si tiene esto saqueado quien te lo ha saqueado es que tiene bárbaros aquí incluso podríamos ir a por los bárbaros tío a ver Roma yo creo creo le tenemos que tirar conjuntamente y esto se lo puedo matar aquí se lo tiro tío a ver que no se lo voy a matar o si perfecto esto es aquí a curarse bien 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 y el campamento bárbaro lo despejaremos porque nos dan cosas como nos dan cosas pues nos dan cosas y me dan cosas que voy a hacer yo persia que te cuentas podemos ya empezar a ser un poquito un poquito o no te caigo mal persia es que un regalo no se lo voy a enviar pero poner fin a la guerra pero ahora estamos que no va a querer abrir vamos a enviarle esto me estoy jodiendo pero es que es lo que necesito tíos vale y esto es lo que quería yo curarme y el no venga un regimiento menos nos curamos vale perfecto tío que pierda unidades tío el va sacando unidades pero las va perdiendo vale donde estamos ahora en tacuba vale voy a hacer la fuente y nos ponemos a a liarla 56 puntacos de de movidita tío aquí podríamos mejorar granjas 144 150 150 de crecimiento está bien tampoco queremos crecer mucho en tacuba bueno nos quedan 30 puntacos tacuba va bien falcoping necesitas mucho amor falcoping necesitas mucho amor es que mejoraría esto de los peces pero hay unos barcos bárbaros aquí que que me da a mí no sé llámame loco pero me parece que nos la van a joder esto esto nos la ha roto persia de los huevos vale 146 necesita alimentos tío no hay o sea podríamos sacar aquí alimentos pero lo probamos a ver unas barcas de pesca son 5 alimentos tío tenemos el 100 es que falcoping tiene que crecer tío pide slam pide cosas y es solo nivel 12 tío entonces claro lu yang lu yang esto nos daría lujo tal cual pero lu yang está en otro hostias que lu yang también estamos haciendo es que lu yang no tiene ni el taller después del taller tocará bueno lu yang lu yang lu yang lu yang necesita mira esto va a ser todo granja pura pero se ha acabado vale en el siguiente turno hay que enchufarle una granja ya del tiro la gran mezquita en texcoco y se la suda se la puto suda hay que hacer lugar sagrado se la suda hermano estoy muy viciado a este juego perdón perdón muy bien persia roma está haciendo travesuras aquí ok esto ya ves tú es que a mí me da igual defender esto pero mientras estamos aquí roma está con esto y no estamos en nuestras fronteras vale porque mira esto claro puta fragua me la roto 350 veces ya esta granja tiene pinta de exacto de estar rota ya sé que teníamos que invertir allí pero bueno le ha quedado esto aislado aquí esto también claro no se lo puedo reparar claro le ha quedado esto como aislado acá pero daño leve infligido daño medio podríamos acercarnos aquí un momento da igual ahí no generamos disturbios y vosotros por aquí que tal la movidita podemos darnos saca humo saca humo pero mira esto ya lo tiene reparado pues esto estaba pensando podríamos llevar un explorador aquí pero bueno en fin whatever persia hostia si le hubiera dado ahí tío tío lo de las los ataques de murallas debería salirte lo primero ha separado 1695 por el culo te la inco ya está ya está Zulvan ya está haciendo bromitas ha separado las tropas no entiendo muy bien ah espérate te lo haces bien te curas dentro te quiero te quiero mi amor vale ahora al movernos ha dicho hostia ahora es la mía tengo que salir de aquí cagando leches vamos a intentar empujarlo para atrás vale le hemos matado no no le hemos matado nada ya os digo tenemos ahí un ejército abajo pero claro es que no me fío de de persia tíos no los hemos empujado tío van a huir pero bueno podríamos perseguir un poquitín bueno a ver aquí no pues venga para acá estos bárbaros llegan aquí doctrina social que es esto hermano ah vale 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 yo pensaba que me lo daban ya decía yo de hecho no lo había ni chequeado vale vale hostia ahora la cultura pues pues todavía vanguardia esto que era innovación hostia de innovación más uno soy soy lo peor innovando pero bueno es lo que tiene ser un intolerante pues un poquito de doctrina social ¿no? esto de los tejidos sociales es mola tío los costes de mejora hay que chequear un poco porque ya no me acuerdo expansión de casilla me reducción del coste de investigación no está nada mal pero bueno un poquito de inventiva llegar a 10 nos dará algo como un plan yo que sé final de tier el pueblo zulú yo creo que gana la partida en los zulús ¿vale? ya podemos hagan sus apuestas gente en los comentarios no quiero problemas de hecho el dinero es que hay cosas del juego que se deberían chequear un poco ya este pueblo atacar a este pueblo ya es otra cosa voy a chafardear ahí atacar aquí no es tan tan tontería ya hostia magnífico ¿no? ahora sí eh juego madre mía hermano vale pero ahora no hace falta gastar puntos para curarlos techcoco estás creciendo en en disturbios tío me cago en todo y ahora no puedo sacar más hostia es que la guardia urbana iba fina hostia la guardia urbana se tendrá no se puede mejorar la guardia urbana amigo mejorar a inquisidor vale mejoramos uno 26 bueno ahora estamos bien hostia él no moverte por caminos tiene tela ojo y esto gana 20 de slam en techcoco más 20 de cultura ay lo destruyes hostia 20 de cultura y esto inquisidor capital regional no se ha movido elimina uno de población herética ah mira mira podemos limpiar me da un poco igual bueno no no ay destruye el inquisidor vale no no pues quédate así vale de momento quédate así porque aquí islam 4 de fe a ver un momento porque aquí sabemos que había otra religión como puedo ver yo porque aquí había más más religión nivel de religión 9 a veces bueno supongo yo que estará por algún lado pero religión inactiva la impronuncial bueno aquí nos sacamos inquisidores bien eh a buena a buena velocidad la impronunciable está está fina gente esa ciudad acordaos los inicios esa ciudad que le pusimos a Roma ahí tapón en la puta cara de la capital levantando pueblos más cerca de sus fronteras eh la impronunciable es la que ha provocado tanto conflicto con Roma también por qué negarlo porque no lo dejamos sitio lo hemos obligado a irse para la tundra pero bueno que se vaya para los Alpes para los Alpes romanos tío ya está ahí metida coño esto nos daría experiencia bélica que no está mal vale y en un turno lo hacemos y lo voy a hacer porque cuando pasemos de época aparecerá otro edificio nuevo de murallas no nos dejará hacer ese y bueno ya me lo sé yo el rollo vale supongo ya solo comentándolo me habéis entendido las torres no hacen gran cosa pero bueno fin de la discusión vale perfecto ya me jode no poder invadir Edo eh tío pero ponte aquí dentro de nuestras fronteras y cúrate y también ya me jode tener este ejército aquí pero hasta que con mira ya ha bajado a 5 eh hasta que con Persia no estoy gastando mucha diplomacia eh con ellos la construcción del puesto comercial que yo no sé dónde se hace el puesto comercial tíos lo he buscado antes aquí en la la wikipedia mirad puesto comercial a ver si alguien me lo puede comentar tío se ha puesto comercial es una mejora vale entonces una mejora es una construcción de estas de aquí vale esto de aquí pero no lo no lo encuentro vale entonces lo que me o sea no lo encuentro no lo tengo disponible vale lo que me huelo es que debe estar por aquí vale hostia esto nos interesa un montón eh pero puerto no el puerto no es adoctrinamiento no creo eso eran prensas la gran plaza o algo así quizás este en el horario no tan atrás no creo ejércitos brújula seca quizás flotas pesqueras esto mejora la pesca pero casi no tenemos ya os digo no sé dónde de dónde sacarlo quizás está en la edad de la ilustración no lo sé si alguien es conocedor de de dónde cojones pueden estar mira 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 qué haces qué hay aquí prospector de hierro y prospector tío molaría que fuera como el civilization que las unidades civiles te las quedaras sabéis como un colon en vez de matarlo te lo quedas que está chetillo un poco pero bueno un poco de teatro también para el arte prefiero partenón creo que era cultura sí es que producir cultura es es que son es demasiadas cosas tío hombre Luyan te ha sacado un taller ya puedes darle un martillo a un lumpelumpel y que pique con él está muy bien eso está muy bien venga felicidades vas vas mejora mejora eh vale hay que meter lugares sagrados tío es es un la mezquita era mejor y más barata sí es un desastre tío lo de la religión eh lo tendrían que chequear o yo aprender mejor cómo funciona pero me da la sensación que es bastante desastre tío se ha retirado ok vamos a por los bárbaros a ver infligido daño alto eh vamos con el cañón lampaliza 25 puntacos de mejora vámonos hostia tío te pagas los bárbaros estos con la empalizada es que tío Roma todavía tenías bárbaros ahí atrás no deberíamos haberse lo limpiado pues quizás qué hacemos volvemos aquí sacamos dinero sí la guerra interminable tío persia qué tres turnos todo el rato tres turnos eh todo el rato tres turnitos ojo es que estoy tentado de sacarme un ejército eh y tirarle ya a Roma definitivamente vamos a sacarnos uno texcoco religión lugar sagrado ya no hay no tengo nada más para proporcionarle religión a esto es que esto es una jodienda hermano o sea qué quieres que haga yo tío juego el inquisidor no no el inquisidor podría darte en vez de supresión de disturbios te podría dar eh tu religión oficial no sé tío tienen que darle una vuelta a la religión eh no le veo yo no le veo es es infumable el tema es infumable y que que estábamos en en texcoco no y no sé si había hay algo es que creo que no tengo ningún edificio no que me a escuela religiosa quizá cuatro de islam toma ponlo nada que luego viene el toto y me lo destruye lo voy a poner aquí texcoco vale bueno gastando puntos de estos vale venga pero no me acaba de molar la casa de beneficiencia y os podríamos mirar de de mejorar un poquito bien las las cosas aquí estamos extrayendo este metal no la mina a texcoco le falta comida también la gran jarada tenemos trigo y con el trigo podemos hacer un esto que es almuladar saneamiento bueno de momento nada y de viviendas tampoco nada de momento o sea que no no hace falta mejorar eso lo que sí que podríamos en texcoco se le va se le va a poner un pueblo tarde o temprano lo voy a poner aquí y lo vamos a hacer industrial bueno industrial de de flusca flasca vale molaría como con el civilization sabéis que tienes tienes pines aquí tenemos una fragua convierte hierro en lingote y ahora tenemos dos de metal el armero que hace el lingote de experiencia bélica no lo veo y el herrero dos de lingotes los convierte en herramientas o sea el herrero es mejor que la fragua hay que sí que la fragua la fragua es uno de hierro por un lingote ah no 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 entiendo entiendo vale 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 ahora aquí y aquí deberíamos construir ahora el herrero vale porque producimos dos lingotes de dos minas de hierro y los convertimos en dos de herramientas y aumentamos la producción y aquí pondremos un pueblo vale espero que no se me vaya la pinza y me acuerde muchas cosas los había primero era un mod en el civilization los que lo hayas jugado tiempo largo primero era un mod vale que era un mod que podías poner pin yo me marco aquí una cosita y es como un recuerdo pones como un banner y más adelante pues tú ya sabes que ahí va va un pin vale pero o sea ahí te acuerdas de lo que lo que va a texcoco va bien también una buena ciudad y ahora con la producción le acabamos de dar mucha producción quizás deberíamos bueno 150 crecimiento me parece bien con esta granja de aquí le tira y lo de Edo nos la ha jugado haciendo la como siempre él intenta venir vale vale que ataquen si quiere si quiere que ataque al no ver esas tropas ha dicho es la mía o lo ve por ahí o tal y bueno es que este ejército cuando se acabe de curar podría subir para allá y estampar pero es que perdemos un ejército vale necesitamos atacar con dragones y cosas de verdad tío mientras tanto te voy jodiendo yo es que no sé hasta cuándo quieres hasta cuándo quieres que dure la broma la verdad la impronunciable lo tenemos casi todo construido un tesoro va muy bien porque hemos conseguido generar el suficiente dinero como para que cuando hay caos decirle que te follen consejo privado tío dos de conocimiento vale falcoping falcoping ahora vamos bien la torre elevadora mola pero sacarse bufos ya conocimiento no está nada mal el palacete está muy bien pero sigue siendo caro vamos a dejar que crezca un poquito más la ciudad como estamos en falcoping es la gran olvidada tío tenemos mucha producción de cosas tío el carbón el problema aquí es la comida bueno estamos a 154 no está nada mal pero hay que poner granjas solo tenemos estos dos spots los bárbaros parece que se han largado y hemos hecho las barcas de pesca y no nos las han jodido no está nada mal aquí falcoping tiene unas posibilidades de producción que se te va la pinza pero no de crecimiento mármol tal quiero que crezca más granjas aradas tío es lo único que podemos poner ahora 170 de crecimiento alright vale alright que crezca un poquito Roma no hemos visto sus movimientos porque y sería lo suyo tenemos mucho mucho chance para hacer travesuras aquí como podéis ver nos sigue dando 20 de riqueza esto que es prospector de hierro tío yo quiero prospectores yo no tengo prospectores de hierro hermano no entiendo este ejército creo que creo que quizás perdamos alguna unidad nosotros sí pero estaba muy fuerte este ejército tío venga hostia hermano increíble la potencia del personal este vale pero ahora este ejército era el que protegía a Edo así que bueno las cosas cambian hemos perdido una unidad pero bueno texcoco las podemos ir sustituyendo por lo que vaya sacando los dragones que voy sacando en la capital eso está bien tío la fuente tarde o temprano me vas a dar por culo con la fuente la fuente daislam tonlo a la fuente daislam eso no no estaba yo atento a eso eh gente 58 minutos ya eh bueno 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 mira el prospector de hierro no voy a dejar que que prospectes una puta mierda hermano lo siento veis y estos por ejemplo ahora aquí ya daño medio ni comedia tampoco tiene tropas es que no tiene unidades ya lo que lo que pasa es lo mismo que estaba pasando eh persia con nosotros que ahí abajo yo no tenía unidades pero bueno tienes murallas tienes torres entonces bueno eh tienes que ir con cierta superior vale eso ya pasaba nos hace daño medio solo sin murallas incluso usar poder cultural doctrina social un poco de eureka tío a ver si si un poco de eureka tío ya salimos de esta mierda de época tío que nos está jodiendo el tema lo de la religión va o sea se ve que te piden más o que genera más disturbios bueno tiene estos 67 caballeros aquí pero bueno a ver Roma tiene dos ciudades muy potentes o sea está generando más o menos lo mismo que nosotros vale lo que pasa que sí que tenemos Techcoco que está guay y luego Luyang y Falcopin que están bien están bien Luyang y Falcopin son las ciudades de apoyo pero nosotros claro tenemos tres ciudades potentillas mientras que él tiene dos poco a poco es lo que os digo poco a poco gente Roma se irá quedando atrás y ahora lanzarnos a saco sería un desgaste pero poco a poco la vamos comiendo a cada ya veis que a cada momento pum ya le hemos quitado Roma que era una ciudad que la tenía nivel 10 realmente era su tercera ciudad si os fijáis era su tercera ciudad era nivel 10 entonces le hemos dado le hemos dado a un punto estratégico cerca de nuestras fronteras lo expulsamos de aquí y ya generamos solo un flanco norte porque Techcoco estaba como un poco desprotegida nos podía atacar desde desde dos puntos le hemos jodido Bizancio por ahí pero bueno es ahí está podríamos ir a Alejandría también y nada gente lo vamos a dejar por aquí vale se os quiere un montón espero que estéis disfrutando gracias por haber llegado hasta el final del capitulín y nada chao chau 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 chau